Y tan raduce brujada, muy perdido por demás Me lleva a la chacarera, a su inmenso espacio ocupar Desgarradores, sus golpes, repique y furia brutal Madera entraña en el monte, alma sonora vegetal Agradecer a todos los que han repitido a la gente Que lo han contendido en todos los lugares De sus establecimientos que hemos ido a filmar Resumiendo es agradecerte a Abraham todo este esfuerzo Lo que hacéis y te lo agradecemos enormemente ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!